Si os acordáis, estuvimos viendo cómo creábamos objetos, nos metíamos en un vector y al meter nuestros GameObjects en el vector, luego después nuestros GameObjects necesitaban sprites y de repente teníamos dos deletes que se hacían en el destructor y se debía a las copias que no habíamos gestionado, no habíamos creado los constructores de copia, vimos la regla de los tres y después de eso vimos que faltaban algunas cosas por hacer, uno se acordará, alguno no, y también algunas cosas por ver que dejamos como ejercicio. ¿Os acordáis? Unas caras de... sí, 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 nos acordamos mucho. Bueno, voy a enseñaros este código, ¿vale? Aquí veis un main muy básico, se ve desde el fondo, ¿vale? El main llama Game y lo ha metido dentro de un bloque TryCatch, ¿cuántos habéis usado los bloques TryCatch? Alguno me dice TryCatch, ¿eso existe en C++? ¿Sí? Yo pensaba que era de Java. TryCatch, ¿vale? Yo lo meto aquí dentro, de modo que si aquí se produce alguna excepción, me la va a capturar esto y entonces la excepción sale por aquí y lo único que voy a hacer si se produce una excepción es poner un mensajito súper guay de, oje, ha ocurrido una excepción, ya está. Para decir, eh, pasa algo. Nada más. ¿Vale? De modo que si tengo que poner en alguno de mis códigos que ocurra una excepción, pues hago un throw en algún sitio y me vendrá la ejecución aquí directamente. ¿Vale? Es una versión muy simple, muy básica de gestión de excepciones, nada complicado, nada especial. Y mi función game, que es la que tenéis aquí, simplemente hace un start, un end, que son dos cositas que imprime y aquí creamos tres GameObjects y los GameObjects ahora tienen un método draw, que además, como veis, el método draw acepta como parámetro un stream, porque estos draws lo que hacen es escribir en un stream de datos y en particular en el stream de cout, que es el que va a parar a la consola. Pero no nos costaría nada, por ejemplo, pasarle el stream de un fichero y entonces todos escribían un fichero en vez de en la consola, simplemente cambiando el parámetro que le damos. ¿Vale? Así que, como veis, tengo dos GameObjects, GameObject A, GameObject B, que además, como veis, aquí le paso un carácter, que es básicamente el carácter del aspecto que va a tener ese GameObject, porque los estoy usando como la última vez con mis sprites que son caracteres, y un GameObject C, que lo que hago es crear una copia del GameObject A, que tenemos aquí. Luego dibujo A, B y C, ¿vale? Todavía no voy a ver el resto del código, yo esto lo compilo y ejecuto, y sale esto. ¿Vale? Veis el start, veis el end, un mensajito que dice copia. Eso ha ocurrido en el momento que el GameObject C se ha creado como una copia del GameObject A, y eso es que he llamado al constructor de copia. Y aquí veis que se me escriben, simplemente, tres GameObjects, que pone 0,0 A, 0,0 B, 0,0 A. Este es el GameObject A, el B y el C, que es copia del A. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Aquí tenéis el aspecto que tiene GameObject, ¿vale? GameObject utiliza la estructura de sprite, tenemos un constructor, un constructor de copia, un destructor, un método draw. Y ahora ya no tenemos un mogollón de datos, como teníamos antes, ¿vale? Teníamos A, ahora solo tenemos X, Y y sprite. Nada más. ¿Vale? Esto es el aspecto de la clase GameObject, y esto es el aspecto de la clase sprite, que es poco más que un struct, solo que ahora tiene un método draw, tiene el carácter, que además es público, es como si fuera un simple struct, ¿vale? Solo que tiene su constructor y su método draw, ¿vale? Nada especial. Bien. Vamos primero con nuestro amigo GameObject. Nuestro amigo GameObject, como veis, tiene el constructor que hicimos la última vez, que simplemente hace un new, para poner el sprite. Ya está. Tenemos el constructor de copia, que es el que ha sacado el mensajito, y el constructor de copia recibe una referencia constante a otro objeto, en este caso, la llamada que hemos hecho era para el objeto C, con una referencia constante al objeto A, que es la que utilizamos para decir, oye, si el otro tiene un sprite, yo lo que hago es reservar, espacio para un sprite, y lo inicializo con la apariencia, el aspecto que tiene el otro sprite, porque el otro sprite tiene un carácter, se lo paso a sprite, y con eso creo. Y a continuación pongo la X y la Y, que son las mismas que tiene el otro que me han pasado. Eso es lo que hago, una copia. Creo un sprite nuevo, que le pongo la misma apariencia que el otro, y copio los datos. Estoy en la posición 10, 7, 3, 2, lo copio. El destructor, como veis, lo único que hace es, si tengo un sprite, le hago delete, y lo pongo a null. Si fuera un null, pues eso daría false, no haría delete. Y abajo tenéis el draw, que el draw lo único que hace, detalle, el draw es const, como ya hablamos hace dos semanas, si tengo que dibujar, dibujar no debe cambiar mi objeto, por lo tanto es const, y si alguien dentro de este código intenta cambiar MX o MI, o intenta cambiar MS, saldrá un error del compilador que dirá, oye, esto es const, no puedes tocar los datos del objeto. ¿Vale? Ahí veis que dibuja, lo del paréntesis, la X, la Y, el dos puntos, si tengo un sprite, le hago draw, si no, no lo dibujaría, y ya está. ¿Vale? Eso es, todo mi GameObject. Y yo ahora en mi GameObject, voy a empezar haciendo algo muy sencillo, que se me ha ocurrido, muy básico, es que mi GameObject puede tener posición X, pero yo todavía no tengo forma de ponerle la posición X, Y. ¿Para qué quiero una posición X, que no puedo poner? Estoy copiando ceros de un sitio a otro. Quiero ponerle una posición X, y quiero que sea el constructor. Quiero hacer un constructor en el que le pueda poner posición X, ¿Qué hago? Se los paso por parámetro. Ya, pero, es que, no quiero modificar ese constructor por defecto que hay ahí. Yo he hecho un constructor en el cual, le puedo pasar solamente una apariencia, y entonces mis posiciones X y Y se mantendrían como ceros. Le puedo definir otro constructor, ¿Sí? Como veis aquí además tengo un parámetro por defecto, de modo que si yo creo un GameObject sin ponerle el carácter, por defecto el carácter será una modilla. ¿Vale? De modo que puedo crear por defecto. Ahora mismo, yo creo los objetos, le he puesto A, le he puesto B como carácter. Voy a crear un constructor nuevo. ¿Sí? Constructor nuevo, al que le voy a poner, una X, y una Y. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en este constructor nuevo? ¿Alguien que me diga cosas que hago yo aquí? Bueno, me sobra esto. Lo puedo poner aquí. ¿Alguien que me dicte cómo creo yo este constructor? ¿Qué pongo en el constructor? Creo primero el sprite y luego le pongo la posición. ¿Cómo? ¿Cómo he hecho arriba? Es decir, así. Eso es como he hecho arriba, ¿no? ¿Qué más? Y le pongo la posición. ¿Cómo? Dime, tú dirás. ¿Qué hago? MX igual a X MI igual a Y. ¿Sí? ¿Todos haríais esto? Alguien levanta una mano. Dime. Vale. ¿Tú dices que si puedo invocar al constructor original, ese de ahí, que ya solo le paso la apariencia, ¿y por qué querría yo invocar al constructor ese de ahí, si puedo hacerlo como acabo de hacer ahora? O sea, que la cosa es porque yo estoy diciendo tal, eso tiene truco. Claro es. Yo no puedo decir algo que tenga truco inverso, es decir, a ver si me dais una respuesta mala cuando estaba bien hecho. No puedo. También, sí, lo he hecho alguna vez. Pero bueno, a ver, más allá de que tenga truco o no, la pregunta no es si tiene truco o no. ¿Por qué quiero yo llamar a ese constructor de ahí? ¿Por qué querría? ¿Puedo querer? Para no duplicar código. Eso me parece correcto. ¿Y por qué no quiero duplicar código? ¿Cuál es el problema de que tenga este código duplicado, aparte de que me ocupa líneas en un fichero de texto, porque luego cuando se compile, pues bueno, ya. Si quiero hacer algo más en este segundo constructor, luego tengo que cambiar todos los datos. Tu explicación se me queda a medias. ¿Por qué no quiero duplicar código? Si cambio algo en este primero, me toca cambiarlo en este segundo. ¿Y eso va a pasar? No me habéis entendido la pregunta. La pregunta es, porque vosotros habéis entendido, ¿va a pasar que tenga que cambiar algo? No, no. La pregunta es, ¿va a pasar que cuando calve algo lo hagan los dos? Esa es la pregunta. Porque el problema real que tenemos aquí, cuando tenemos duplicidad de código, y esto ya lo he hablado más de una vez en clase, y es un problema que os pasa constantemente, es que cuando hay duplicidad de código, cuando hay que hacer cambios, uno los hace en una de las partes del código, pero en la otra no. Y bueno, esto ahora lo tenemos aquí, pero si tengo siete constructores, pues si hay que cambiar los siete, uno va a cambiar solo el que toca, o si este constructor, el código lo ha escrito abajo, y el otro está escrito arriba en el fichero, uno no lo va a ver visualmente, y cambiará uno, pero el otro no. Es decir, no hay que duplicar código, esto es código duplicado. Esto es código que hace lo mismo, siempre que tengo que construir un sprite, siempre que tengo que hacer un GameObject, necesita ese sprite, y tengo que hacer este new, y ya tengo dos new, uno aquí y otro ahí. Mal. La forma de construir el sprite es única, y debe ser utilizada por los demás, ¿para qué? Para que esté en un solo sitio, y para que cuando lo cambie, lo cambie para todos. De eso se trata. ¿Sí? Vale, ¿qué hago? ¿Me hago un método que me haga el sprite? No. Voy a hacer otra pregunta. Además, el no es directo. No. Voy a hacer otra pregunta. ¿Esto de aquí está bien? Sí, ¿no? Me gusta la respuesta de sí, ¿no? Después, la podríamos alterar. No, ¿sí? Total, usar las dos cosas, el sí y el no. Si no te equivocas. ¿Por qué pregunto si esto puede estar bien o no? ¿Modifico los valores de sprite de otra clase? No, eso no me preocupa. Además, ahora los modificos de otra clase no. Yo llamo a un constructor y le paso un parámetro. O sea, eso tampoco es muy relevante. Los valores MX y MI son míos, no son de sprite. Sí que está bien. Ahí se lanza a la piscina. Está bien. Esto va a funcionar. No hay problema. Va a funcionar. ¿Vale? Ahora, aquí hay una cuestión importante. MX y MI son valores básicos. Son tipos básicos. Tenemos ahí dos WIN32. Pero si en vez de ser dos WIN32, estos fueran dos matrices, por ejemplo, ¿este código qué hace? Hace una copia. ¿Qué hace exactamente ese código si MX y X en vez de ser WIN32 son matrices o modelos o yo qué sé, lo que queráis. Algo grande. ¿Copiaría todos los valores del parámetro? No, depende. Quiero una respuesta un poco más breve. No necesariamente eso. ¿Qué es lo que hace ese código? ¿Qué es lo que hace ese código? Este código de aquí haría esto. Esto sería así. Esto no es construir un objeto. Esto no es construir un objeto. Yo, cuando quiero construir un objeto, uso constructores, porque son los constructores los que construyen un objeto y son distintos de los operadores de asignación. Es más, son distintos hasta el punto de que si este MX de aquí es una matriz, para llegar aquí y poder aplicar este operador de asignación, antes de llegar aquí, he tenido que construirlo. Si no, no puedo. Porque la construcción es lo primero que se hace con un objeto. No se puede llamar a un operador de asignación en un objeto que no ha sido previamente construido. Eso significa que antes de llegar a esta llave de aquí, MDX se construirá con los valores por defecto y luego se hará esta asignación. Doble trabajo. No, que no lo tengo construido, no. Si yo no le he dicho construyelo, usará un constructor por defecto. ¿Vale? Porque la construcción se tiene que hacer antes de poder llamar a un método. Y además estoy en un constructor. ¿Vale? Esto con tipos básicos no es un problema grave porque los tipos básicos, la construcción no cuesta nada. ¿Vale? Y la asignación es copiar un valor a un punto de la memoria y poco más. Entonces ahí no notamos ningún problema. Pero si en vez de eso tenemos una matriz, esto es un problema. O si es un modelo. Si es un modelo, eso es un problema. Que de hecho es algo que fácilmente podría pasar en un GameObject. Cuando no pueda ser un transform, por ejemplo. O cualquier cosa que tengamos ahí. Bien, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo hago que MX, MI se construyan y no se asignen? Que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Con el constructor de copia? No. Esto es un constructor. No necesito un constructor de copia. Dime. ¿Desde el corchete? ¿Qué corchete? ¿Quieres decir esto? Aquí, antes de la llave. Eso es. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuántos sabéis que es esto? Estos son inicializadores, que es lo que sirve para construir. Esto es MDX y le paso al constructor de MDX, que en este caso solamente es un... MDX solamente es un entero, ¿vale? Pero da igual, funciona igual. Estoy pasando para que se inicialice. ¿Sí? No lo hago con MDS, porque MDS tengo que hacer una reserva en el HIP. Entonces, hago esto. Pero bueno, también podría hacerlo. No pasa nada. Pueden hacer cosas arriba. Bien, esto para empezar. Esto nos resolvería el problema de que si fueran matrices, no se haga una inicialización previa a I, y luego se haga un operador asignación, con lo cual hagamos doble trabajo. Eso nos resolvería el problema. Solamente se hace una única llamada al constructor, que en ese caso sería constructor de copia, o similares, o constructor de... Que luego veremos otros tipos de constructores. Pero seguimos teniendo código duplicado. ¿Cómo resuelvo el problema del código duplicado? ¿Poniendo por defecto las entradas del constructor? No. No me gusta, porque en otros casos podría no poder hacer eso. En otros casos podría no poder poner simplemente valores por defecto, y tener un único constructor. Puedo tener varios que tengan distintos valores. Llamar al constructor de arriba. Que podría estar bien. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde lo pongo al final, al principio? ¿Por qué? ¿Qué pongo? MS igual. MS es un puntero. Es un puntero a sprite. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Así? Técnicamente, ¿qué haría eso? Aquí estamos llamando a constructores. Aquí también, ¿no? Si supuestamente esto me viene aquí, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto compila. No va a compilar, claro. Si Fran dice vamos a ver si compila, es que no va a compilar. Lógicamente. Vale, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Falta el argumento por defecto para el parámetro 2, gameObject, bla, bla, bla. Aquí pasa una cosa previa. ¿Vale? Tenemos un error aquí. Y es que aquí no puedo poner un parámetro por defecto si los demás no tienen parámetro por defecto. Este es un error previo. Vale, vamos a volver a compilar. Ahora tenemos otros errores. Y dice, error. Inicializador mem para gameObjectMDX después de una delegación de constructor. Lo de delegación de constructor suena bien, ¿verdad? Suena... Hemos hecho algo que parece importante. Delegar constructores. Mola. Pero después de delegar un constructor no puedo meter un inicializador. Raro, ¿no? Bien, no puedo delegar a otro constructor la construcción del objeto y luego continuar construyendo cosas porque el otro constructor tiene que construir el objeto completo. ¿Entendido? Si yo le delego a otro constructor llamando al constructor desde el constructor, como he hecho, en el inicializador, tengo que delegar la construcción y no puedo decirle, oye, construye tú una parte y yo construyo la otra. Los constructores tienen que construir. ¿Vale? Eso es lo que nos está diciendo el error. Bien. Solución. ¿Cómo lo hago? Lo dejo como estaba. Bueno, la solución perfecta. ¿Qué más? ¿Él? ¿Poner valores por defecto en el otro constructor? No. Si no puedo usar el otro constructor desde aquí, me va a tocar duplicar el código. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Venga, alguien que me dé una solución. Dime. Que lo ponga dentro de las llaves. ¿El qué? Esto. Ponerlo aquí. Pero estamos en las mismas. La construcción de un objeto se tiene que hacer completa. Yo no puedo poner aquí que construyo dos trozos del objeto y luego delego en otro constructor llamándole. Si yo quiero delegar desde un constructor la construcción en otro constructor, yo le pasaré los parámetros para que él construya el objeto completo. No puedo hacer yo una parte y el otro constructor otra. ¿Vale? Una idea loca, me parece bien. Vamos con la idea loca. Otros dos puntos después de la construcción de GameObject. Probablemente me daré un error de sintaxis. No lo sé, no lo he probado nunca. ¿Quieres decir aquí? Ahí. ¿Sí? No sé. Yo especulo. Igual el compilador me dice, ah, pues sí, esto va de muerte. Pero no. Me dice que esperaba una llave y que le hemos dado dos puntos. Es que no nos ha entendido. Otra idea loca, preferiblemente. No puedo hacerlo así, pero está casi hecho. ¿Cómo puedo hacerlo para que un constructor delegue en otro constructor? Y ya he dado muchas pistas. ¿Cuántos constructores tenemos? Olvídalo. Constructores, es de copia. Es de copia lo dejamos por ahora. Porque si tenemos que hablar tenemos más de tres. Pero unos están ocultos. Vamos a hacer compilador. Pero los que hemos creado, dos, ¿no? Y delegar de uno a otro como hemos hecho, no. Bueno, pues, claro, básicamente, la cuestión es, este código me lo traigo aquí, ¿vale? Esto sí lo puedo hacer. Le añado para que quede todo completito lo que yo quiero que haga a la hora de construir el puntero y luego ya de la asignación. Y entonces aquí lo que hago es delegar. Delegar la construcción en el otro, pasándole a P y como no tengo valores para la posición, 0, 0. ¿Vale? Este constructor delega en este y ahora lo tengo todo en un solo constructor. Solo que el constructor por defecto pone esos valores por defecto en la construcción para que sea este quien los asigne. ¿Vale? Si el compilador quiere, porque a lo mejor no quiere, que muchas veces pasa. ¿Vale? De momento parece que ha querido y ahora vamos a probar a ver si ha querido de verdad, dándole valores. Que es lo suyo. ¿Vale? Vamos a decir, por ejemplo, que el objeto A va a estar en la posición 1, 3. Es una posición que a todos nos gusta, ¿verdad? Bueno... Ya, tenemos nuestro A en la posición 1, 3. B, que lo hemos construido con el constructor por defecto en la posición 0, 0. Porque ha llamado al otro constructor. Y este es el objeto C, que copia el objeto A y lo copia bien, como vemos. Porque copia sus valores. ¿Vale? Bien, pues esto simplemente es delegación de constructores, que es lo que acabáis de ver. Es una característica que tenéis desde C++11 y con algunas mejoras en C++14 y 17. Antes no se podía hacer. ¿Vale? Ahora lo tenéis. Y deberíais usarlo, entre otras cosas, para no duplicar código. Si yo estoy haciendo este new de aquí, lo hago una sola vez. Y si ahora después resulta que necesito cambiar formas de la construcción o añado cosas a la estructura y demás, cambio este. Y es más, si cambio este o le cambio la interfaz, luego después cuando cambie la interfaz esto no va a compilar. Me va a obligar a cambiar eso de ahí. ¿Vale? De modo que tengo el código en un sitio, no en dos. ¿Sí? 5 locks, 5 frees, 73.000 bytes. Hace dos semanas pregunté qué eran los bytes iniciales. Nadie me ha dicho qué eran. Alguien me los tendría que decir. ¿Vale? Si no, todavía no sabéis. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy escribiendo en la consola. ¿Sí? Pero lo que uno escribe en la consola se puede redirigir. Eso lo sabéis, ¿no? Yo puedo hacer algo como esto, que es que lo que hay en la consola lo escriba un fichero, k.txt, por ejemplo. Y si escribo en un fichero ahora ya hay 76.000 bytes. No he tocado el programa, no lo he recompilado, no he hecho absolutamente nada. Y me ha reservado más memoria que si no redirijo la salida a fichero. Pero esto es una pista de qué son esos bytes. Ya podéis investigar a partir de ahí. ¿Vale? Bien, no digo más porque era un ejercicio la semana pasada, va a seguir siendo un ejercicio hasta que alguien lo descubra. Esto es una pista.